Que me venga con pasión, sobre todo, o sea, lo principal es saber lo que quieres, vivirlo con pasión, disfrutarlo y lo más interesante es que estás en un momento dado en tu vida y que vas a ir a otro sitio y vas a querer aprender más y nunca vas a querer dejar de aprender. Y esta pasión por descubrir mundos nuevos, al menos a mí es lo que me ha hecho llegar a donde estoy, se explicaba este trayecto del diseño gráfico al mundo más de la empresa y al final la curiosidad y la pasión que llevas internamente es lo que hace que puedas trabajar y puedas disfrutar de esta profesión. Yo creo que la principal tendencia es el centrarse sí o sí en el usuario, que las marcas no son propiedad de las empresas, sino que están al servicio de los usuarios y cómo tenemos que adaptar toda la comunicación, toda la actividad, todo lo que se transmite hacia afuera, precisamente en la parte de experiencia de usuario, de cómo se presenta ese producto, cómo se presenta ese servicio y sobre todo cómo el usuario vive y se siente partícipe y realmente vinculado y cómo se genera esa preferencia por la marca, mucho más allá del puro producto o el puro servicio y la experiencia es fundamental para las marcas en este contexto. Hay muchísimas tecnologías nuevas además que nos van a permitir seguir desarrollando experiencias para que sea mucho más rico todo. Se relaciona, al final la marca no deja de ser como si fuera una persona y lo que hace es relacionarse con todo su entorno.